La empresa Laboratorio Farmacéutico Líquidos Orales de Granma diversifica sus producciones. Esta institución, única de su tipo en el país, se encuentra inmersa en la fabricación de medicamentos a partir de plantas medicinales. A partir de la dificultad de la simulación de todas las materias primas que son importadas para los productos genéricos, estos fueron disminuyendo, fuimos aumentando la cartera de productos naturales. Nosotros contamos con productos naturales que están registrados en el Instituto Nacional de Higiene de los Alimentos. Mediante el convenio con entidades y productores, la institución Granmen se ha logrado un encadenamiento productivo efectivo que le permite la estabilidad en la entrada de materias primas para la elaboración de sus productos y su posterior venta. Nosotros hicimos jarabe de eucalipto, jarabe de caña santa, jarabe de orégano, orégano francés que el proveedor fue Ricardo Serrano, el eucalipto fue el proveedor, el centro de producción local de Bayamo, el jarabe de caña santa, el proveedor fue la encinca de plantas medicinales de la agropecuaria de Bayamo. Además de esto, se incorporó el curmeri, que el proveedor fue farmacia de La Habana junto con el Ciaveno, que ese fue otro producto nuevo que incorporamos en el año 2022 y que lo vamos a seguir comercializando en el año 2022. Ante el déficit en la entrada de medicamentos y materias primas para su fabricación, debido al bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos a Cuba, la empresa Laboratorio Farmacéutico Líquidos Orales, Medilip, apuesta por la elaboración de productos de medicina natural y tradicional que tiene diversos beneficios y pocos riesgos. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.